La Liga Dominicana de Béisbol Profesional Lidón, por su sigla, anuncia cambios en el formato del torneo para la temporada del 2023-2024. Así es, la Liga Dominicana eliminará el play-in para la siguiente campaña regular que tendrá, que mantendrá, mejor dicho, 50 partidos para la serie regular. Señores, gracias a ustedes por ser parte de esta gran familia de Nación Envepi, que Dios les bendiga, tal como ustedes escuchan. A pesar de haber recibido reacciones positivas, por sumarle un factor más emocionante e interés a los fanáticos de la temporada de béisbol de la República Dominicana Lidón, el organismo anunció este jueves pasado que dejará al lado, de un lado, el play-in que se había estado utilizando desde hace unas campañas atrás. Pues la decisión emanó después de que la Junta Directiva del Lidón, celebrada este jueves pasado, pues dio a conocer eso. Donde, de acuerdo a una nota de prensa de la Liga, se decidió a unanimidad eliminar la miniserie que se había estado implementando al final de la campaña regular. En el tramo final de la temporada regular, se había estado realizando una miniserie, donde el equipo que haya finalizado en cuarto lugar, se enfrentaba al quinto puesto para definir el cupo a la final de la clasificación para el round robin o semifinal, como usted quiera llamarle. Pues de acuerdo al reglamento, el equipo que hubiese finalizado la temporada regular en el cuarto puesto, debía ganar un partido frente al quinto puesto para lograr la clasificación. Pues en cambio, el quinto clasificado de la tabla debería vencer en dos partidos consecutivos al cuarto lugar, para entonces obtener el pase al round robin. De esta manera, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional Lidón había estado usando este formato de play-in desde la temporada del 2020, cuando se llevó a cabo un calendario reducido de 30 partidos en acción motivada por la pandemia del COVID-19. De acuerdo pues a la parte de prensa de la Liga Dominicana de Béisbol, para la campaña de 2023-2024 y en lo adelante, se mantendrá el formato de 50 partidos de serie regular y el round robin de 18 partidos en todos contra todos, o round robin como usted quiera llamarle. Así es señores, esto pues a mucha gente le ha caído muy mal, mucha gente entiende que debió mantenerse ese formato, pero nos gustaría escuchar que ustedes digan eso en ese sentido. Antes de continuar, queremos señores, por favor pedirles suscríbase al canal, mi gente, es gratis, suscríbase, no tiene que hacer nada, simplemente suscríbase y eso no tiene que ver todo el contenido, vean que a ustedes les gusta. Y otra cosa, denle like, el poder del like, así podemos llamarlo, cuando usted le da like al contenido, YouTube recomienda el mismo a otra persona, así que por favor denle like y si quiere también puede comentar que es bien importante. En el año 2021, el 2022 en la temporada, las águilas y baeñas y los leones del escogido jugaron un play-in con las águilas y baeñas pasando a la post-temporada. La temporada previa, los leones cayeron nuevamente en el play-in al ser superado por las estrellas orientales. La Lidon informó que en los próximos días hará oficial el calendario para la temporada del 2023-2024. Así es que ya no más play-in en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana o por su sigla llamada Lidon. Señores, gracias por estar ahí con nosotros, decimos de parte nuestra un fuerte abrazo, que Dios les bendiga.